Miles de estudiantes de distintas partes del mundo llegan a la Argentina para realizar cursos, maestrías, carreras profesionales y participar de algún programa de intercambio estudiantil. Solo en los últimos 10 años la cantidad de estudiantes extranjeros se ha duplicado. La gran mayoría llega directamente de América Latina, pero también hay estudiantes que vienen de Europa y los Estados Unidos. Esto demuestra que Argentina alberga la mayor cantidad de estudiantes extranjeros, superando a otras potencias educativas como Cuba o México. ¿Por qué Argentina es el país ideal para estudiantes extranjeros? ¿Vale la pena realizar una carrera de pregrado y posgrado? A continuación la palabra de sus protagonistas. Y bien amigos, ahora nos encontramos en el stand de la Universidad Torcuato di Tela, nada menos que una de las 50 mejores universidades en América Latina. No es un detalle menor. Esta casa de estudio superior privada cuenta con 8 unidades académicas que ahora Eugenia Medina, que forma parte del staff de admisión, nos va a explicar. Eugenia, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bien, tenemos mucho público extranjero interesado en venir a la Argentina a realizar una carrera de pregrado. ¿Qué nos ofrece la Universidad Torcuato di Tela? Sí, la Universidad Torcuato di Tela ofrece 9 carreras de grado. Entre la oferta académica se encuentra la carrera de arquitectura, abogacía, dos carreras en el área de negocios, economía empresarial, administración de empresas, la carrera de la licenciatura en economía y ofrecemos también la licenciatura de ciencias sociales, que es una carrera nueva que se ofrece ya hace dos años, más la licenciatura en historia. Bien, estoy seguro que hay muchos estudiantes extranjeros que están pensando en venir a la Argentina a hacer una inversión, ¿verdad? En llevar una carrera profesional. ¿Por qué crees que deberían mostrar su interés en esta casa de estudio? Sí, principalmente la Universidad Torcuato di Tela se caracteriza por ser una universidad de excelencia académica. La universidad cuenta con profesores que son referentes, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, en lo que son sus disciplinas. Estos profesores investigan para la universidad, crean conocimiento y son los profesores que les dan clases a los alumnos. Ellos tienen la posibilidad de tener contacto directo y personalizado con nuestros profesores. Tanto la excelencia académica, tanto la excelencia académica como la igualdad de oportunidades y la libertad de pensamiento en las aulas. Es un ambiente que se respira, un ambiente académico muy bueno y yo creo que los alumnos internacionales pueden disfrutar y ser parte de eso. Buenísimo. Contanos, ¿las sedes de la universidad están distribuidas en otras ciudades aparte de Buenos Aires? La Universidad Torcuato di Tela tiene una única sede en el barrio de Belgrano, en Ciudad de Buenos Aires. Está sobre Avenida Figueroa Alcorta y la calle Sáenz Valiente. Bien, ¿hay algún sitio web, alguna vía para que pueda obtener más información? Sí, por supuesto. Tienen la web de la universidad que es www.utdt.edu y las diferentes redes sociales por las cuales pueden comunicarse, Facebook, Instagram, Twitter. ¿Los estudiantes de pregrado que quieren hacer una carrera deben de cumplir con algún requisito en específico? Tienen que presentar su título secundario legalizado, apostillado, también legalizado por el Ministerio de Educación en Argentina y bueno, obviamente tener... ¿La residencia? La residencia, sí. Nosotros también facilitamos de alguna manera un listado de residencias, casas de familia y departamentos donde ellos pueden alojarse, así que bueno, también podemos ayudarlos en ese sentido. Es decir, educación superior, alojamiento y oportunidades laborales. Oportunidades laborales, por supuesto, porque bueno, en DITELA hay un departamento de desarrollo profesional que les facilita el contacto con las empresas, consultoras, organismos internacionales o nacionales donde ellos pueden hacer sus primeras experiencias laborales. Bueno, Eugenia, muchas gracias. Te invito a que envíes un saludo a los seguidores del blog Oye Juanjo. Bueno, un saludo para todos ellos y los invitamos a acercarse a la Universidad Torcuato de DITELA. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.